Se enojó la niña No, no dijo eso A las trece va pa'l beauty A las cuatro va pa'l mall Pa' eso de las cinco está vapor Se hizo la boobie y el booty Viste de Cristian Dio La ciba a todas sus amigas como un col La bebecita bebelín Y bebe wiki Fuma marihuana y también se mete freaky Cena bella con la freaky Dona freaky freaky En media salvaje y adicta amigui Elementalín